hola cómo están voy a fijar mi comentario hoy vamos a hablar sobre las metas que tienen con sus digestiones este 2023 cuéntenme cómo se están sintiendo bueno primero de todo feliz año nuevo como la pasaron y como sobre todo se siente su digestión incluso yo me sentía un poco hinchada tengo que decirlo pero también con mí hasta muy tarde como la han pasado y quién qué son sus metas para este 2023 ya ahora estoy lista ok están aún sufriendo muchas molestias digestivas por aquí conversemos un poco yo comencé malísimo con diarias ok qué son tus metas para este 2023 flor ángel qué quieres hacer si hinchada y pesada yo también me sentía un poco hinchada paulina qué son las metas de ustedes bajar de peso también sufres de la digestión ok hablemos sobre sus metas relacionadas a la digestión porque tienen que saber que si hoy están sufriendo de la digestión y eso les hace la vida imposible deben estar trabajando en eso esperando resultados de una biopsia de colon empecé hinchada por supuesto que te puedo ayudar paulina tenemos que ver qué es lo que quieren hacer y qué tanto están dispuestos a dedicarse a eso porque muchas veces pasa con las molestias digestivas que son molestas pero no demasiado molestas como para que las personas se empiezan a mover a hacer cambios y eso en un de una manera tiene que ver con que no saben que realmente pueden mejorar sus molestias digestivas si por ejemplo recibieron el diagnóstico colon irritable o enfermedad de crón como en mi caso colitis ulcerosa quisiera no tener crisis en temporadas importantes el tema es que si sufren frecuentemente de la digestión pasa que su intestino se encuentra debilitado un intestino debilitado no logra procesar bien los alimentos no importa si sea colon irritable, si sea, no sé, gastritis si simplemente se hinchan con muchos alimentos y no han recibido ningún diagnóstico si son intolerancias que de repente les llegaron significa siempre que probablemente haya una disbiosis un desequilibrio en las bacterias exactamente pueden estar apareciendo de la nada puede ser, o sea, en todo caso en todos los casos de todos que tengan molestias digestivas siempre tiene que ver con un intestino debilitado por eso es que literalmente yo ayudo a todas las personas porque llegan a mi caso, a mi consultoría con diferentes sintomatologías con diferentes diagnósticos pero siempre, siempre, siempre se trata de volver a fortalecer el intestino Nina comenta sobre la cándida también en el caso de la cándida hay que, sí hay que volver o sea, hay que enfocarnos en eliminarla pero mucho más importante es fortalecer el intestino para que naturalmente esas bacterias patógenas todo lo que pueda existir en la microbiota parásitos se puedan estar reemplazando por bacterias beneficiosas nuevamente entonces eso es el caso para todas las personas que sufren regularmente de hinchazón es importantísimo eso mucho más que encontrar un remedio que nos alivie cada vez los dolores fortalece el intestino para que nuestra digestión nuevamente puede ser suficientemente fuerte para poder procesar bien los alimentos para que en primer lugar no se tenga que inflamar en eso nos puede ayudar la dieta antiinflamatoria Paulina justamente pero esa dieta antiinflamatoria no debe ser solamente la meta que elimine nuestros síntomas sino que y eso también hace por suerte hacen los alimentos antiinflamatorios son altamente nutritivos y así fortalecen el intestino así que pero el tema es va mucho más allá de eso tiene que ver con encontrar nuestros desencadenantes y ahí tiene que ver con nutrirnos con lo que nos cae bien para que de a poco el intestino puede recuperar su equilibrio y eso es un proceso y para volver al tema si esto es un paso necesario para ti este año porque tienes que ver que si empezaste con molestias digestivas y sientes que son recurrentes tienes justamente ese tema del intestino debilitado como se debilita un intestino pasa durante los años pasa por medicamentos por la alimentación por el estrés típicamente es un conjunto no es solo una cosa aunque a veces pasa con personas que toman antibióticos muy fuertes pero muchas veces es un conjunto de todo eso entonces tienes que entender que ahora naturalmente tu intestino dejo de tolerar muchas cosas y así ahora estás sufriendo de mucha hinchazón posiblemente estrimiento diaria dolores abdominales y tienes que tener súper claro que eso no se va a ir solo y lo que hace la mayoría de los pacientes lamentablemente es esperar 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 esperan que se irán solos toman infusiones buscan remedios hasta que se irán pero no se van los síntomas ese es el tema y es ahí cuando toman acción porque ya están muy en muy mal estado y a mi consultoría la verdad me llegan las personas muy graves o sea algunos vienen aún en un momento que es más fácil darle vuelta a las cosas pero muchos ya vienen están pero malísimos y algunos recién salidos del hospital eso todavía podemos darle vuelta a eso por supuesto y lo logramos lo puedes ver en todos los testimonios que me dan las personas es una maravilla pero que no lleguen ahí que no lleguen ahí y por lo mismo si estás sufriendo ahora de la digestión y tu meta para el 2023 es darle vuelta a eso toma acción de una vez por todas porque comento a todos los pacientes que llegan a mi consultoría y si la consultoría es por Zoom Paulina puedes entrar directamente a sanatugolon.com y ahí sale toda la info sobre qué contiene cómo funciona cómo agendar cuánto vale en tu moneda porque atiendo a toda Latinoamérica así que ahí puedes ver puedes escoger tu país y ver tus opciones y si como dice Flora hay que incluir el estrés lo emocional el autocuidado importantísimo porque un tratamiento integral solamente funciona si tomamos en cuenta también lo emocional no solo la alimentación solo dietas no funcionan eso tal vez ya notaste si hayas visitado alguna nutricionista y te dio una pauta y bueno ahí me llegan muchas personas que dicen que han tenido muchos problemas con las pautas que les han dado que incluso a algunos les da depresión para tener que seguir una pauta estricta lo que te quiero decir si quieres recuperar tu digestión este 2023 no necesitas seguir una pauta estricta o una dieta estricta espero que eso ya se entendió si has estado viendo un poco en mi perfil me imagino que ya te has dado cuenta que no se tiene tanto que ver con presionarnos hacia sanar tratar de controlar no es eso sino que es más volver a establecer un equilibrio y volver a fluir digamos y parte de eso es si por ejemplo tienes tus metas o si quieres participar en el reto que comenzará el 16 de enero que no tomes eso como una tremenda obligación como algo que tienes que o por ejemplo ayuno intermitente algo que vamos a hablar el jueves si quieres este año practicar el ayuno intermitente nunca jamás lo hagas como algo fijo algo que se vuelve tan dogmático que cuando no lo hagas un día te empiezas a sentir mal y te frustras contigo mismo porque eso es el otro tema como aquí la mayoría de los pacientes está muy afectada por temas emocionales muchos sufren de ansiedad y depresión y literalmente todos somos muy autoexigentes y nos afecta mucho el estrés entonces pero no somos víctimas de eso no somos víctimas de eso para la enfermedad del SIBO también hay que fortalecer el intestino sobre lo que hemos hablado ahora comenzando el live para todas las molestias digestivas tenemos que volver a fortalecer el intestino exactamente ya voy a responder preguntas sobre el ayuno intermitente ese es el tema tenemos que si si practicas ayuno intermitente que no sea una dieta como en el sentido en el sentido clásico porque las dietas ya sabemos las dietas pueden funcionar un rato pero las dejamos de hacer entonces nos sentimos mal porque las dejamos así por completo pero se trata más de un balance y más de algo que hagas la mayoría del tiempo no tienes que por ejemplo el ayuno intermitente no tienes que hacerlo todos los días al 100% o el autocuidado o no sé digamos lo clásico alimentarte saludable no importa qué significa eso para ti alimentarte saludable no te tienes que sentir mal si de repente no logras comer perfectamente bien así como deseas porque somos humanos y nuestra vida no está en circunstancias en las que a veces eso simplemente no es posible entonces quiero que sepas si quieres arreglar tu digestión este 2023 tienes que dejar atrás el perfeccionismo eso fue una clave que yo tuve que aprender cuando me diagnosticaron Crohn que simplemente los dolores me enviaron no solamente al hospital pero también a la cama durante semanas entonces lo que hacen los dolores es obligarnos a dejar el perfeccionismo y tratar de controlarlo todo entonces mientras podemos empezar a nutrirnos y alimentarnos también a nivel emocional darnos todo lo que es beneficioso para nosotros el resto del trabajo lo hace el cuerpo no tenemos que obsesionarnos no tenemos que por supuesto no tenemos que contar calorías no tenemos que tampoco tenemos que contar nutrientes hay personas que se vuelven muy obsesivos con siempre querer hacerlo todo perfectamente bien con la alimentación lo importante es tener un equilibrio y variedad y pon más atención a lo que haces el 80% del tiempo en vez del 100% porque el 100% también incluye los gustos que te das las salidas con amigos en los que me imagino que no vas a traer tu comida en una caja si quieres sin gluten no 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 o sea yo nunca he sido así que porque tengo amigas que van por ejemplo a ver una película con sus snacks sin gluten y se preparan sus cositas en la casa yo no soy así si eso te gusta eso es otra cosa por supuesto porque otro punto importante tienes que trabajar con lo que a ti te hace bien lo que a ti te guste si a ti te encanta hacer snacks sin gluten que traes a todos lados por supuesto que lo puedes hacer pero si no eres así yo tampoco fui así entonces no lo tienes que hacer sino que se trata de un equilibrio que tengas una dieta balanceada base que llene tus depósitos de nutrientes y a partir de ahí no hay problema si de repente sales de eso pero si tienes que tener súper claro si eso se hace la base de tu alimentación y comes por ejemplo puros ultraprocesados pura chatarra que tu colon no se va a poder fortalecer y sanar pero si eso lo haces de repente absolutamente posible porque eso es otro punto hay personas que no vienen a la consultoría aunque se sientan muy mal porque sienten que no pueden llevar una dieta pero por aquí no hay dieta no es que para sanar tienes que comer al 100% bien si lo más que lo hagas más rápido va a ser tu progreso pero por ejemplo yo en todo mi camino de sanación nunca fui así que comí al 100% bien aunque me descuidé igual demasiado y comí porque a mí igual me gusta comer ultraprocesados me gusta comer de repente chocolate no soy perfecta en eso y no lo tienes que ser para lograr sanar sino que para mí también se trató la mayoría del tiempo de vivir de comer de disfrutar pero yo no sabía que uno realmente podía sanar hinchazón e intolerancias entonces yo me demoré mucho más porque no me cuidé suficientemente de la alimentación y de todos los factores que sanan el colon y por lo tanto sin saber qué estaba haciendo me demoré dos años solo probando tratando pero hoy mis pacientes lo logran en tres meses o incluso menos algunos cuando se toman en serio la cosa y eso es el consejo que les quiero dar si ustedes tienen la meta este 2023 de eliminar su hinchazón sus dolores abdominales recurrentes arreglar su tránsito si tal vez llevan días sin poder ir al baño o el otro extremo están con diaria crónica tienen que tomarse en serio la cosa de una vez por todas y ya o sea ya tomar la decisión de arreglarlo no este año sino que este primer cuarto del año o incluso este mes o sea lo antes que ustedes hagan eso lo antes ustedes vuelven a tener un colon que puede procesar todo tipo de alimentos porque la meta no es que te tengas que restringir toda tu vida para comer sin lactosa tener que comer sin histamina Eli si alguna vez pudiste comer todos esos alimentos sin problemas puedes volver a tolerarlos todos para colon irritable eso aplica para gastritis aplica para todo para todos los diagnósticos también para crón y colitis dulcerosa que son mi especialidad sobre todo para esos también pero requiere que primero tú sepas eso que tú sepas que puedes darle vuelta a tus cosas y que lo hagas de una vez por todas porque si no ese proceso se demora y se vuelve frustrante si a largo plazo no sientes mejora porque tú también tienes que sentir esos pequeños éxitos y que de repente no te hinchas y te das cuenta ah puedo vivir no hinchándome ahora vamos a trabajar en extender ese tiempo entonces ¿cómo te puedo ayudar con eso? se viene el nuevo reto 2023 dos semanas en un grupo de Whatsapp este jueves vamos a empezar a lanzarlo para las personas que participan en el taller ayuno intermitente que es la base para el reto porque en el reto vamos a practicar ayuno intermitente así que ese de hecho el ayuno intermitente es la mejor manera si tú ahora te sientes con hinchazón con muchas molestias y te sientes que lo pasaste mal durante las fiestas y te sientes muy pesado con la digestión definitivamente da un intento al ayuno intermitente vuelve a equilibrar tu digestión hidrata te mucho toma agua y si deseas aprender más sobre el ayuno participa en nuestro taller gratuito el jueves ya tenemos no lo revisé de nuevo pero la última vez ya teníamos más de 800 personas inscritas así que tal vez también tú ya estás dentro no puedo esperar verte el jueves porque esa herramienta la verdad es muy buena los pacientes la aman aman como el ayuno hace que su cuerpo se sienta con más energía hace que tu cuerpo se pueda autosanar al final porque de eso se trata si quieres bajar de peso también lo puedes aplicar yo trabajo más con salud pero también vamos a hablar sobre las metas de peso también si no quieres bajar de peso porque yo también fui así que nunca quise bajar de peso igual práctico ayuno intermitente a qué hora Gisela depende de dónde estás no tengo idea en qué país estés y esto va a ser para toda Latinoamérica sobre todo así que tienes que entrar al link que está en mi perfil de Instagram por aquí que te lleva a sanatucolon.com y ahí vas a ver toda la info sobre el taller con los horarios ahí vas a ver el horario para tu país y te puedes inscribir gratis y te va a llegar el correo de confirmación así que eso vamos a hacer ese jueves herramienta tremenda mis pacientes aman el ayuno y después queda abierto el acceso al grupo de Whatsapp del reto en el que vamos a hacer pequeñas tareas de hábitos saludables que incluyen el ayuno intermitente la alimentación nutritiva y incluyen el autocuidado entonces con eso tenemos toda toda esa paleta o todo ese como se dice el conjunto de factores que afectan a nuestra microbiota y nosotros vamos a utilizar eso para afectar positivamente a afectar o sea a fortalecer a nuestro intestino justamente como lo comenta una chica que debo hacer luego de tomar antibióticos tienes que volver a fortalecer tu intestino así como lo hemos estado hablando en todo el live todo se trata de volver a tener una microbiota equilibrada entonces con ese conjunto hay un ayuno intermitente alimentación nutritiva autocuidado damos el primer paso para que el cuerpo se pueda balancear y ponemos un enfoque especial en decirle adiós a la hinchazón que es el síntoma más frecuente de las personas que llegan a mi consultoría y que están en los retos porque ese reto lo hemos tenido varias veces el factor común siempre es la hinchazón entonces ahí vamos a utilizar mi estrategia que uso con mis consultantes que se trata de encontrar tus desencadenantes que se trata de de a poco lograr que tu digestión se vuelva a la calma porque solamente a base de eso realmente se puede fortalecer entonces mientras se tienen que tomar en cuenta bastantes cosas no es un proceso muy complicado ni frustrante para eso también es el reto para desafiarte si esa es la palabra para desafiarte a que ese proceso sea amoroso hacia tu cuerpo porque si tú te frustras que se entiende porque los síntomas son molestos pero si tú te frustras constantemente y estás para nada en paz contigo mismo y tu vida tu digestión que crees que va a hacer no se va a poder sanar porque está constantemente irritada si entonces todos que estén con síntomas también Carolina está hablando sobre su hija es importante tomar en cuenta todas esas medidas no solamente la alimentación pero autocuidado también y podemos implementar el ayuno intermitente para acelerar ese proceso así que primer paso para todos los que quieren lograr en que de que ya no se hinchen con sus alimentos que hoy les estén cayendo mal de incluso de volver a tolerar los alimentos que hoy les caen mal espero que estén dentro del taller que vamos a tener el jueves porque ahí vamos a hacer primero esa herramienta vamos a implementar el ayuno intermitente y después queda abierto el acceso al reto 2023 en el grupo de Whatsapp que va a ser una cosa súper motivadora nada de frustración y obligaciones sino que van a ser puras vibras positivas un proceso amoroso para que tu cuerpo vuelva a su equilibrio así que para este 2023 quiero que te tomes en serio tu salud y sé que muchas personas solamente lo hacen cuando ya están bastante mal tú no tienes que llegar a ese punto sino que que tus síntomas hoy ya te llamen a hacer cambios que eso no se tenga que volver a que te tengan que caer más cosas mal que te hinches todo el rato no por favor que no llegues a ese punto y si ya estés ahí es momento de darle vuelta a tu situación sabiendo que se puede si no sabes que se puede por favor vea los testimonios en mis historias destacadas de muchas personas que dan vuelta a su situación y toman control de su salud de su digestión y vuelven a tolerar sus alimentos que hoy les caen mal así que de eso se trata y espero verlos todos el jueves en el taller hay uno intermitente un saludo un abrazo un saludo y Gracias.